Hola, bienvenidos a Yo te lo explico. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de lo que significa una falacia política. ¿Sabes de qué se trata? Mirá este informe y entérate. Una falacia es un tipo de argumento que conduce a conclusiones erróneas, por basarse en argumentos prejuiciosos o deducciones sin fundamento. Es comúnmente utilizada en la política para lograr la adhesión del electorado. Por ejemplo, si un funcionario afirma que la población está muy preocupada por la enseñanza de idiomas extranjeros, en realidad está haciendo una deducción porque no se basa en ningún estudio ni noción previa. Las falacias pueden producirse por un error involuntario o por una tendencia voluntaria de querer desviar el razonamiento de quien no se escucha. Es decir, inducir al engaño. Este es el factor común de todas las falacias, pero existen distintos tipos. Seguramente te habrá pasado que cuando te cuentan algo y vos dudás si es cierto o no, inmediatamente salta la persona que lo afirmó. Es decir, que se le intenta dar autenticidad a la afirmación basándose en que una persona creíble lo dijo. El problema es que todos somos falibles, nadie tiene la verdad absoluta y todos podemos equivocarnos. Por lo tanto, el argumento de veracidad vinculado a una autoridad es cierto porque tal lo dijo es una falacia. Decir que la mayoría piensa que o que el pueblo quiere tal cosa es una falacia muy utilizada por los medios y la política. Se pretende dar la sensación de que un contingente considerable de personas tiene una opinión firme sobre determinado conflicto o temática. Pero nuevamente se trata de una falacia porque no hay ningún estudio que lo avale. La falacia del argumento dirigido al hombre intenta descalificar al sujeto que realiza una afirmación o una obra para luego muy fácilmente rechazar esa afirmación o esa obra. Por ejemplo, si decimos que un funcionario está plantando árboles, pero que esto no es importante porque este funcionario es inmoral porque ya se divorció dos veces, estamos enunciando una falacia, ya que desviamos el foco de atención. La falacia del argumento dirigido a la ignorancia se basa en que como nadie comprobó lo contrario, una afirmación es cierta. Por ejemplo, existe una cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque hasta ahora nadie pudo negarlo. Eso fue todo por este Yo te lo explico. ¿Y vos? ¿Qué falacia ejercitas? Esperamos tu comentario. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias.